Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de ¿Cómo solucionar el problema no se activa mi audio en Omegle? En el año 2009, emprendió el tránsito en la web una plataforma de chat de videollamada, llamada Omegle. En esta conocerás personas de forma aleatoria y estas pueden ser de cualquier parte del mundo. El objetivo de Omegle es que puedas pasar el rato y reducir el estrés en internet. Hay veces que esta aplicación presenta algunas fallas y de hecho en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta aplicación, para que aprendas a utilizarla, configurarla y todo este tipo de cosas. Pero en esta ocasión queríamos hablar acerca de ¿Cómo solucionar el problema de no se activa el audio en Omegle? Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como te mencioné anteriormente Omegle es una de las aplicaciones más utilizadas en la actualidad. Y es que con esta aplicación podemos hablar con diferentes personas de una manera bastante sencilla, ya sea para hacer amigos, etc. Pero como cualquier aplicación o plataforma, siempre generan algún tipo de error. Y en esta ocasión es que no se activa el audio dentro de Omegle. Y es que para esto lo único que debes hacer es dirigirte a tu computadora y una vez acá dentro de la aplicación lo primero que debes verificar es que tengas los permisos necesarios ya que por lo general este es el primer problema. Para esto simplemente te vienes en la parte superior en este pequeño símbolo y acá adentro te van a aparecer los permisos de esta aplicación. Simplemente le vas a dar donde dice Siempre permitir que esta página web acceda a la cámara y al micrófono seleccionas tu cámara y tu micrófono le das en listo y de esta manera ya no tendrás ningún tipo de problema para utilizar tu audio y tu video dentro de Omegle. Y es que déjame decirte que solucionar este tipo de problemas es bastante sencillo ya que por lo general va de la mano con los permisos sobre todo si lo utilizas en tu navegador. Y es que en algunos casos simplemente utilizándolo desde otro navegador vas a poder solucionar este problema a menos que el problema sea directamente con tu micrófono por lo que te recomiendo que intentes probar tu micrófono en otra plataforma para ver si funciona. ¿Y tú? ¿Pudiste solucionar el problema de no se active el micrófono o el audio en Omegle? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.